Hola chicos, ¿cómo están? Si están viendo este video ahora es porque me tardé muchísimo respondiendo las preguntas del video anterior y decidí hacer esta continuación, así que no se la pierdan. La siguiente pregunta me gusta mucho porque dice, ¿cuál es tu Barbie favorita? Mi Barbie favorita de todos los tiempos es esta. ¿Qué está pasando? Sí, como les decía, mi Barbie favorita de todos los tiempos es esta que están viendo ahora, es la Barbie que más utilizo y a la que llamo Barbie como tal, es la Barbie Fashion Photo de 2001. Esta es mi Barbie, digamos, original que tenía de esa muñeca y después, más adelante, como vi que esta ya estaba muy maltratada, ya tenía el pelo muy feo y sus brazos muy flojitos, bueno, en fin, tenía muchos problemas. Entonces compré una igual a ella, que en realidad no son iguales, si se dan cuenta, tienen mínimas diferencias en la cara. Pero bueno, se supone que es la misma muñeca y esta es una réplica de ella que compré, pero se encuentra en mejor estado, aún tiene más cabello y no tiene ningún problema con sus articulaciones aún. Pero sí, es mi Barbie favorita, no sé por qué, bueno, sí sé por qué. Más bien, eso lo voy a responder en otra pregunta. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. Estas preguntas son de Tomoko, Kuroki, Megpoint. Ay, espero que lo haya dicho bien. Pero sí, su primera pregunta es ¿te gusta el anime? Mi respuesta es sí, amo el anime, soy bastante friki, espero no estarme insultando en otro idioma, pero bueno, lo que nosotros entendemos por friki. Y sí, me gusta mucho ver series y también me gusta el manga, de hecho, eso no se los conté. Pero si me siguen un poco en mis videos, sabrán que les dije que había comprado unos dos libros de Barbie en una feria de libro que hubo hace poquito. Pues ese día también me compré estos mangas de Ranma y Medio, que es el tomo 1 y tomo 2. No los he abierto, pero pronto los voy a leer y sí, los amo. Por decir algunos nombres de series, me gustan mucho las series de chicas, o sea, sí, ustedes me entienden. Mi favorita de todos los tiempos ha sido Magical Doremi, pero también me gusta muchísimo Rosen Maiden, porque obviamente es de muñecas, así que la amo. También me gusta mucho Chobits y también Ranma y Medio, por supuesto. Y como un dato curioso, porque no sé hasta cuándo hablaré con ustedes sobre manga o anime. Un dato curioso es que cuando yo era chica estaba obsesionada con una serie que dije ahorita que se llama Magical Doremi. Y entonces resulta ser que sí, estaba obsesionada con esa serie, tanto que, bueno, si saben de qué se trata más o menos, es de brujitas. Entonces yo estaba obsesionada cuando era chiquita con... bueno, ni tan chiquita, pero sí. Estaba obsesionada con ser una brujita. Entonces quería aprender magia, tenía mi propia varita mágica. Todo, en verdad, la amaba. Y también hago cosplays. Y voy a exposiciones de manga y anime. Y sí, me gustan mucho. La siguiente pregunta es... ¿Cómo guardas tus muñecas? Pues más bien las guardo forzándolas a sentar ese cajón que les muestré en la otra pregunta. Las guardo apiladas, desnudas y así. Bueno, menos las que estoy ocupando más. Las que ocupo más, las tengo en la casita de Mitch. Ahí están ellas. La siguiente pregunta es... ¿Qué haces si se le despinta el maquillaje a tu muñeca? Pues me pondría en posición fetal a llorar y decir... ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto? Es lo que haría, la verdad. Pero bueno, siendo un poco más maduros, Digamos que si fuera una muñeca que realmente me parece valiosa, por ejemplo, a mi Tori que está allá atrás que se le despinta el maquillaje, eso me haría entrar en pánico. Así que la llevaría a un hospital de muñecas que ya sé dónde hay uno aquí en la ciudad. Y bueno, yo sé que ahí la arreglarían o eso espero, no sé. Pero yo creo que allí harían un trabajo más profesional que lo que yo podría hacer porque... Dibujarle yo su cara, la verdad es que no, me va a quedar horrible. Así que no me atrevería, no me atrevería. Y ojalá nunca lo necesite, pero sí, eso haría. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu muñeca favorita? Es Barbie... es ella. Pero ya lo había dicho, ¿cuál ha sido la muñeca más cara que has comprado? No, contéstalas, please, te quiero mucho. Yo te quiero más. La muñeca más cara que he comprado. Pues miren, para serles sincera, yo... Perdón, es que Lori pasó y me movió a la cámara. Pero sí, lo que les estaba diciendo es que contrariamente a lo que pueda parecer, yo no tengo mucho dinero, o sea, sé que ven que tengo muchas cosas y es como de ¡Por Dios, clásica al Barbie! ¿Quién quieres engañar? O sea, yo entiendo que puede parecer así, pero realmente yo no tengo mucho dinero. Lo que pasa es que más bien estoy viejita y ya tengo tiempo coleccionando cosas. Eso es lo que es la verdad. Entonces... ¡No, vaquita! ¡Dios mío! ¿En serio este video tiene una maldición? No puedo grabarlo jamás. Ah, sí. Como les iba diciendo, no tengo mucho dinero realmente para comprar muñecas, aunque yo quisiera. Y realmente no. Las muñecas más caras que tengo me las han regalado, la verdad. Porque así que digamos, con mi propio dinero que diga, ¡Sí, me voy a comprar esta muñeca de Barbie Collector! Sinceramente no, porque cuestan muy caras. Y realmente por eso compro muchas muñecas usadas, cosas usadas, porque lo usado es mucho más barato. Pero eso no quiere decir que esté feo, porque la verdad son bonitas cosas que puedo conseguir a precios muy económicos. El punto es que, sin darle más vueltas a esta pregunta, la muñeca más cara que he comprado es esta. O sea, sí, con mi propio dinero y todo eso. Es ella, es Francie. Es una Barbie Style Vacaciones Glam del 2015. Aquí en el canal tengo su revisión. Y de hecho creo que en ese video digo el cuánto me costó. La verdad es que no me acuerdo, pero creo que me costó como 300, 300 y algo. Sí, ella es la muñeca más cara que he comprado. Realmente ni siquiera las muñecas vintage que acabo de abrir, ni siquiera me costaron tanto. Una me costó 200 y la otra 250. Entonces, Francie sigue ganando como la muñeca más cara que he comprado. Vaquita, vaquita. Lena, por Dios. Bueno chicos, si siguen viendo este video, es que quiere decir que ustedes y yo somos amigos. 100% reales, no fake. Ahora sí, vamos a seguir con las preguntas de Sofer Juárez. Y dice, Clásical Barbie. Hola, a mí me gustaría preguntarte cuál ha sido tu Barbie favorita de tu infancia. Espero que me contestes y un beso. Ah, gracias. Bueno, mira. Mi Barbie favorita de mi infancia es la misma que es mi favorita de ahora. Es ella. O sea, esta que ven es realmente la muñeca que tuve en mi infancia. Es la muñeca que yo siempre quería ser. Si ustedes han jugado Barbies, me entienden qué quiero decir con eso. Es la que yo siempre elegía. Y bueno, esta ya les dije que es la copia de esa muñeca. Pero realmente esta que está muy gastada es la original. Y me gusta porque puede hacer muchas cosas. Miren. Es una super modelo y cuando mueve sus piernas puede modelar y mover su cabeza. Así. Es cool. Y bueno, otra de mis muñecas favoritas de mi infancia también es Tori. Es una muñeca preciosa. Que yo también siempre quería ser. Y mis dos favoritas eran Barbie y Tori. Y siempre lo van a ser para toda la vida. Por cierto, pero esta Tori no es la verdadera Tori que yo tenía. La que yo tenía, pues... Se podría decir que murió en batalla. Ya no la tengo. Esa sí ya la perdí. Pero tengo esta otra que me regalaron. Porque sabían que ya había perdido una Tori. Y me quisieron hacer este regalo especial. Y de ella sí tengo la revisión aquí en el canal por si quieren verla. Ahora vamos con las últimas preguntas. Que son de GG77. Tuviste suerte de que he tenido problemas para tener que grabar este video. Y siempre alguien quiere vender afuera. Hay perros, fiestas. Bueno. El punto es que todas esas cosas nos llevaron a que todavía pudiera recuperar tus preguntas. Para hacer que todavía estuvieran en este video. Si es solo una colita de gato. Bueno, sus preguntas son... Ok, parece que Daphnis está muy interesado en esta sesión de preguntas y respuestas. Y va a estar aquí molestando un poco. Ok. Su pregunta dice... Hola, me gustan tus videos. Y si aún se puede hacerme preguntas, me gustaría hacerte la siguiente. Si sí se pudo, gracias a todos los problemas que tengo para grabar. Qué bien. Ok. La primera dice... ¿Desde qué edad o desde cuándo coleccionas muñecas? Bueno, eso depende de qué entendamos por coleccionar muñecas. Porque si es de tener muñecas, pues tuve muñecas desde, yo creo, los 5 años. Así que supongo que coleccionaría desde los 5. O desde cuándo, pues no sé, no tengo idea. Bueno, si no es así, si te refieres a que desde cuándo colecciono oficialmente, así como coleccionar, siendo coleccionista o que yo considere que lo soy o algo así. Más o menos como en el año 2013, empecé realmente a comprar muñecas. Muñecas, porque ya tenía muñecas y nunca me quise deshacer de mis juguetes ni nada, aunque creciera. No importó. De todas formas, yo los conservé y es así como todavía tengo a esta Barbie. Lo que quiere decir que sí, nunca tiré mis juguetes, aunque crecí. Entonces, pues siempre guardé todos mis juguetes y a veces compraba una que otra cosa, pero no me consideraba que fuera coleccionista. Más bien solo me gustaban y me gustaba tener muñecas, comprar muñecas, accesorios, así, pero muy ocasionalmente. No siempre, pero fue hasta el año 2013 cuando, no sé, algo en mí explotó, no sé cómo se puede decir. Pero salió la idea de, tienes que ser coleccionista, ¿por qué no? Y entonces me empezó a dar la idea de, ¿por qué no grabas videos y así para coleccionistas y no sé, cosas de Barbie? Sería interesante. Entonces, a partir de ese momento empecé a comprar cosas más específicamente, digamos, empecé a pensar más bien como, sí, quiero esa muñeca, entonces me la voy a comprar. Y luego descubrí las ventas por internet, entonces descubrí que uno podía conseguir antigüedades y cosas interesantes. Y entonces ahí fue cuando yo me autonombré así como coleccionista o Barbie collector más oficialmente, como en 2013. Fue que decidí, dije, sí, voy a comprar cosas. Entonces desempaqueté todas mis cosas que tenía, empecé a limpiar, acomodar, todo eso. Y finalmente, un buen día, empecé el canal, que realmente iba a ser de manualidades para Barbies. Pero después decidí que sería mucho más divertido si hubiera muchas más cosas. Entonces, sí, así fue como llegué hasta aquí. Y bueno, espero que haya respondido a tu pregunta. No te haya confundido con mi bla 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 bla. Bueno, la siguiente pregunta dice... ¿Cuáles son las muñecas que te gustaría tener próximamente? Esa es una pregunta muy difícil porque realmente no estoy segura. Hay muchas muñecas que me gustan, pero en sí no pienso en una en específico. En general me gustan mucho las Barbies de los noventas, así que supongo que me gustaría tener algunas. Y a lo mejor también de la colección de Generation Girl, de la que pertenece Tori. Puede ser que también me gustaría tener algo así. Me gustaría tener Skippers, también de los noventas, Stacey's. A lo mejor play sets de Kelly, con Kelly's también. Algo así más o menos. Y la última pregunta es... ¿Cuál fue tu primer Barbie? Fue una igual a esta. Que es la Barbie Dentista de 1977. Bueno, esta no es la original, al igual que la Tori. No es la misma que tuve en mi infancia realmente. No fue mi primera Barbie, pero una igual a esta es la que fue la primera. Y ya después yo compré esta. Es que me fui comprando poco a poco todas las muñecas que en algún modo había perdido. Y ahora ya las tengo todas. Bueno, muchísimas gracias por haber visto este video. Gracias por preguntar, por tomarse su tiempo. Les agradezco mucho a todos los que me preguntaron cosas. Y les agradezco mucho más a los que llegaron a ver el video o los videos completos. Porque realmente estos videos no son, que digamos, muy divertidos. O sí, bueno, no sé. Depende. Pero son más bien para platicar con ustedes. Porque no muchas veces tengo la oportunidad de platicar. Ya que ustedes, bueno, dicen, ah, pues solo quiero ir como al punto. Ustedes me entienden en los videos. Entonces, bueno, a veces les aburre que hablen mucho. Pero, bueno, yo quise hacer este video, aunque sea una vez al año. Porque es la oportunidad que tengo para comunicarme mucho más con ustedes. Para que ustedes me conozcan más. Y, bueno, pues espero que les haya gustado el video. Y que no se hayan aburrido. No se olviden que los quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.